Hola, hola, buen día. Hoy te voy a mostrar esta linda casa recién remodelada. Es de cuatro cámaras, dos baños, como 1,500 pies cuadrados. Todo está nuevo en esta casa y también tiene su RV gate y un garage para un carro. Déjate la muestra. Ok, mira cuando entras, aquí tienes a la izquierda tu cocina y tu comedor. Mira qué linda está esta cocina. Vamos a ver la cocina. Mira qué hermosa está todo nuevecito con acentos de oro. Wow, qué lindo. Bastantes gabinetes. Acá tienes tu sala, mira bien grande tu sala. Tu comedor, comedor aquí para poner una chimenea o una tele. Ok, y luego para acá en el pasillo tienes tus recámaras. Aquí a la derecha está nuestra primera recámara. Mira, están bien espaciosas. Luego tenemos la segunda recámara. Están bastante espaciosas. Aquí tenemos el primer baño. Mira qué bonito está este baño. Mira todos los detalles en el shower. Aquí hay un vanity para arreglarse. Y acá tenemos la tercera recámara. Mira qué grande. Están grandes estas recámaras. El piso en esta casa es como de ese baño de madera, tipo madera. La carpeta está... es una carpeta lujosa con... está nuevecito todo. Mira. Este es el cuarto principal. Está también de buen tamaño. Y luego tienes tu baño en el cuarto principal. Mira el shower, el detalle del shower. Y el sink. Ahora vamos afuera a mostrarte la yarda. Se lo muestro. Aquí está el laundry room, la lavantería. Y el water heater. Todo está nuevecito. Y luego este es un garage para un carro. Ahí está el RV gate. Este lote es como de unos ocho mil quinientos pies cuadrados. Sí está bastante grande. Entonces, para más información, cómo comprar una casa, cómo comprar una casa como esta, ya sabes, márcame, mándame un mensaje al 602-487-9296. Aún hay programas disponibles para ayudarte a comprar tu casa con muy poquito dinero de tu bolsa. Gracias, que te hace un buen día. Gracias. 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 Gracias.